Vamos con esta noticia, 6 de la mañana con 11 minutos, para comentarles que la Prefectura y la Policía Nacional intervindieron el concierto sin garantías organizados por la Comuna Provincial de Trujillo. Sin embargo, no pudieron frenar la realización de esta actividad en medio de las bordas del alcalde de Trujillo. Además, hubo un lenguaje de violencia de los seguidores de Arturo Fernández. Los medios de comunicación fueron agregados. Reto a las autoridades policiales y hasta asusó al público, que esperaba un concierto sin garantías. Esta fue la actitud que volvió a mostrar el alcalde de Trujillo, debido a que la subprefectura provincial no otorgó la autorización para el evento debido a la falta de seguridad. Nosotros tenemos que hacer efectivas nuestras medidas. Si ello conlleva permanecer toda la noche hasta el día siguiente, así lo haremos. Siempre ha sido así cuando hemos ido a intervenir. Pese a estas declaraciones, desde la municipalidad hicieron lo que quisieron. Pues horas más tarde, el concierto se desarrolló, pero con presencia de la policía, institución del que la propia autoridad provincial se burla. Pues incluso sabiendo que no se les había otorgado la garantía, anunció que iban a convencer a la policía para que al final el evento se desarrolle. En medio de sus declaraciones, sus seguidores desataron la violencia contra la prensa. El coronel Méndez, para que esto se lleve, porque es el aniversario de Trujillo. Más bien, yo agradezco a la policía, que va a traer a la policía para que no tenga la seguridad. Brinde seguridad. No, señor alcalde, ¿por qué es la agresión para la prensa? ¿Por qué es la agresión para la prensa? Es otro tema. ¿Por qué me sigue promoviendo el otro? ¡Vamos, vamos, vamos! Un equipo de Sol TV Noticias fue agredido junto a otros medios de comunicación que cubrían la información. Los seguidores de Arturo Fernández hasta lanzaron pintura como ataque a los hombres y mujeres de prensa. En la parte posterior, otro grupo incluso lanzó insultos contra la prefecta regional, Carolina Velasco. Yo lamento mucho eso, lamento que quienes tienen que hacer ese trabajo de identificarlos y denunciarlos no lo hagan, pero eso no nos amilan. Acá seguimos firmes hasta el final, estamos actuando dentro del marco de la legalidad y vamos a continuar hasta que sea efectiva la suspensión. Han sido varias las ocasiones de exhortación, recomendación a la autoridad de DIL. Pese a eso, ha hecho caso omiso, creyéndose burlar de todas las instituciones, pero aquí estamos para demostrarle que el principio de autoridad existe. A pesar de los anuncios y de la presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito, el evento se desarrolló por encima de las advertencias. Horas antes una balacera a pocas cuadras desató la preocupación, pero ni eso fue tomado en cuenta por el alcalde de Trujillo, que asegura no importarle ir a la cárcel.